Jardiel, ¿dónde te vas a estar presentando en Miami? Bueno, ahora mismo tengo una propuesta de presentación, es el Teatro Manuel Artínez. Manuel Artínez. Manuel Artínez. Eso va a ser el 25 de agosto. Vamos a ver la información gráfica que tenemos, ahí está el humorista Jardiel. Sábado 25 de agosto en el Teatro Manuel Artínez. Para más información, visita jardielmiami.com O puedes llamar al 786-337-0032. Te lo repito, 786-337-0032 o visita jardielmiami.com ¿En qué se va a diferenciar la gente que me va a ir a ver al Teatro Manuel Artínez este sábado 25 de agosto? ¿A la gente que no me va a ir a ver al Teatro este sábado 25 de agosto? ¿Se van a diferenciar en que la gente que me va a ir a ver al Teatro Manuel Artínez este sábado 25? Su imaginación y su risa van a volar como los aviones. Los aviones vuelan. Y vuelan, se dividen en dos. En bue y en lan. Lan fue un pintor famoso. Famoso, Napoleón. Napoleón se divide en dos. En Napo y en León. El León, el rey de la selva. El rey, el número uno. El uno en la charada es caballo. A mi caballo, grande ande o no ande. Los andes es una cordillera. En la cordillera hay montaña. En las montañas hay roca. La palabra roca. Tú la virás al revés y dices carro. Carro bueno, un nixa. Nixa, Villapol. Así a comidas. Hay comidas que se salan. Salam Aleikum. Es una palabra árabe. Los árabes son del desierto. En el desierto de Oasis. En el Oasis hay agua. Y con agua y jabón. Se van a lavar la cara de comer mierda. Que va a tener todo el que no vaya a verme este sábado 25. A de agosto. Al teatro Manuel Artínez. Así que para que no tengan cara de comer mierda. Vaya, que los espero. Todas y todos. Amigos y amigas. Los quiero. Los espero. Chao, chao. Vamos a ver. Es feo, loco.